Gracias. Gracias. Ahorita lo posteo en las páginas, Clau. Ok. Ahorita lo publico en las otras. ¿Y la grabación? Ahorita lo posteo en las páginas, Clau. Ok. ¿Y la grabación la inicio yo o la inicio tú? Ok, creo que me pide permiso. Bueno, creo que ya. Entonces ya, si quiere, ya puede comenzar, profesor. ¿Y la grabación la inicio yo o la inicio yo? Bueno. Bueno, lo que quiero ver hoy es lo que son las funciones Lebeck medibles. Esto lo vamos a ver después de manera más general. Lo quise hacer ahora... A ver, había dos maneras de seguir. Una es ver el teorema de extensión general de una medida, o sea, el teorema de extensión de Carateodoni, de manera general. Y después ya ver la teoría general de integración. Pero me pareció más adecuado, pues digamos, como cerrar esta parte, ya que vimos lo que es la medida de Lebeck en R, la medida de Lebeck en R2. Entonces, pues tratar así como un poco rápido, digamos, lo que vamos a ver, porque lo vamos a ver de manera general más adelante, la definición de la integral que da Lebeck para el caso de la medida de Lebeck en R. Y bueno, aquí, esta es una introducción en donde, bueno, menciono que toda esta teoría de la medida de Lebeck tiene como antecedente la teoría del contenido de Jordán, y en eso, en esa parte, está contenido el... Está, digamos, se había estudiado la relación que hay entre esa teoría del contenido de Jordán y la teoría de integración de Riemann, viendo que prácticamente eran, pues, como que la misma teoría, pero una vista desde el lado de la teoría de conjuntos, desde el lado conjuntista, y la otra desde el lado de la teoría de las funciones. Y lo que las vincula es este resultado que dice que... Bueno, es este resultado que recoge la interpretación geométrica que se daba desde antes de la integral, que dice que cuando tiene una función no negativa, la integral de la función en un intervalo es igual a la medida del conjunto que está bajo la gráfica de la función. En el caso de Jordán, pues, lo que se toma es el contenido de Jordán y la integral que se toma es la integral de Riemann. Ese mismo procedimiento es el que va a seguir Levesque, o sea, la idea que sigue Levesque es la misma, pero ahora, en lugar de trabajar con el contenido, pues, va a trabajar con el concepto de medida que definió, que es más general que el de Jordán. Es decir, hay más conjuntos Levesque medibles que Jordán medibles, y por eso es que también va a tener más funciones integrables que con la integral de Riemann. Y de hecho, esa era su intención. Les recuerdo que el título del libro de Levesque es este que está aquí, Lecciones sobre la integración y la búsqueda de funciones primitivas. O sea, el problema que estaba atacando Levesque es el problema de la integración, bueno, de hecho, ni siquiera directamente el problema de la integración, sino lo que estaba atacando, o en lo que estaba tratando de avanzar, es en el problema del desarrollo de una función en serie trigonométrica. Y para eso se requería, bueno, una buena definición de integral, y de acuerdo a lo que se veía en la época y a lo que mismo Levesque vio, una definición de la integral que permitiera, que ampliara el conjunto de funciones que fueran integrables. Aquí hay una cita del mismo Levesque que dice, esto es un poco porque también como que le criticaban un poco a Levesque que había hecho una teoría más complicada para resolver lo que ya estaba resuelto. Pero bueno, él aquí precisamente aclara que, lo voy a leer textual, dice en su libro, Si se quisiera limitarse siempre a la consideración de esas buenas funciones, habría que renunciar a la resolución de muchos problemas con enunciados simples planteados desde hace mucho tiempo. Es para la resolución de esos problemas, y no por amor a las complicaciones, que he introducido en este libro una definición de la integral más general que la de Riemann y que la intuye como caso particular. Bueno, aquí está la motivación, o sea, el problema del desarrollo de una función en serie trigonométrica podría hacerse más completo si se tuviera una definición de integral que permitiera ampliar el conjunto de funciones integrales. Y bueno, es lo que hace Levesque. Recuerden que, bueno, ya cuando se plantea el problema de definir la integral, y ve que para resolver el problema de la integral es suficiente con resolver el problema de la medida. Es decir, el problema de la integral para funciones que toman únicamente los valores 0 y 1, lo cual es una, se diga, que sería aplicada a una función indicadora. Y esto, bueno, lo que nos da es la medida de un conjunto. Aquí también dice que, bueno, aplica esta teoría a la búsqueda de funciones primitivas. Esto parece, de hecho, cuando yo lo leí, no le di mucha importancia a esta parte, donde dice que estudia la búsqueda de funciones primitivas, es decir, una función tal que al... se daba una función, encontrar una función tal que su derivada sea la función dada. Después me di cuenta que es un tema fundamental. De aquí viene, de aquí viene de esta idea de la búsqueda de funciones primitivas, bueno, viene el concepto de función de variación acotada, y viene ya como el germen de lo que va a ser más adelante el teorema de Radón-Nicodín, en el estudio de estas funciones primitivas. Entonces, es un tema importante, aunque, bueno, aquí como que lo central que hemos estado viendo es la definición de la integral, pero bueno, esa integral él adquiere para aplicarla, en este caso, bueno, aquí a la búsqueda de funciones primitivas, a la requerificación de curvas, y menciona que hubiera querido agregar esto del desarrollo de funciones, de una función en serie trigonométrica. Pero, como este libro está basado en un curso que dio, menciona que no, que en ese curso no alcanzó a tocar ese tema con profundidad, y entonces no lo toca aquí. Después lo desarrolla en artículos que va publicando, acerca del desarrollo de una función en serie trigonométrica. Y bueno, lo aquí justifica, de hecho, más que en realidad, la definición que él está dando de la integral, y las propiedades que tiene la integral que él está definiendo, la hace más simple de trabajar que la integral de Riemann. Y bueno, y es cierto, o sea, la integral de Riemann tiene sus limitaciones, sobre todo en lo que se refiere al paso al límite. El límite de una sucesión de funciones Riemann integrables pueden ni siquiera ser Riemann integrables. Ya no que su integral sea el límite, sino que puede ser que ni siquiera sea Riemann integrables. Entonces, bueno, justifica eso. Y bueno, como les decía, él parte de que quiere conservar esta idea de la integral, esto que les decía hace un rato, ¿no? Cuando se tiene una función o negativa de un intervalo en Riemann, y consideramos la región que está por debajo de la gráfica de la función, bueno, lo que se sabe es que, o lo que sabía en esa época, bueno, se sabe también que la integral de la función es el contenido de este conjunto que es el que está debajo de la gráfica de la función. Entonces, bueno, Lebeck se plantea entonces definir la integral de tal manera que se cumple eso mismo, pero ahora en lugar de usar aquí el contenido, usando la medida que él definió, como decía, la familia de conjuntos medibles es más amplia que la familia de conjuntos y ordán medibles, y entonces, pues automáticamente la familia de funciones que van a ser integrables, pues también va a ser más amplia que las que son Riemann integrables. Pero bueno, esto es importante. Él le llama esto la definición de la integral por la vía geométrica. O sea, él dice, bueno, esta es como la vía geométrica para definir la integral. Ya que hace eso, entonces se aboca al problema de dar la definición por la vía analítica. Es decir, ya no va a hacerse en esta analogía, aunque prácticamente va a estar presente todo el tiempo, pero ya, digamos, ir a hacer referencia a esta cuestión de la medida bajo la gráfica de la función, que después es un resultado que se demuestra. Aquí lo importante que me parece es que él demuestra que, bueno, esto que está aquí, ¿no? Que esto va a pasar, o sea, que la integral de una función va a ser esta medida del conjunto que está por debajo de la gráfica de la función, para las funciones que tengan determinadas propiedades. Y la propiedad que él encuentra es esta. Aquí lo hace para funciones acotadas, pero esto es solamente para, como para motivar la definición de función medible. Las funciones medibles son aquellas que va a poder integrar. Entonces, si tiene una función acotada no negativa, este conjunto, es lo que le decía, ese es un subconjunto de R2 que está formado por todos los puntos que están bajo la gráfica de la función. Entonces, él demuestra que este conjunto E en R2 es medible en R2 si, solo si, este conjunto que está aquí, el conjunto de las X en el intervalo AB, tal es que F de X es mayor que alfa, es medible para cualquier alfa. Bueno, esta propiedad es la que va a tomar, entonces, para la definición analítica de una función medible. ¿Sí? O sea, vas a ver esto, que esta propiedad que tiene acá la va a tener si la función cumple esta propiedad. Y entonces, bueno, pues ya viene la definición analítica de la integral, que es lo que vamos a ver. Bueno, si hay preguntas, levante la mano y vamos aclarándolas, ¿eh? Bueno, en la teoría de Lebeck les decía que una de las, una de las cosas que la hace superior a la integral de Riemann es que se puede pasar al límite, es decir, digamos así, dicho así de manera muy general, aunque vamos a ver que hay condiciones, lo que él quisiera es que la integral, el límite de una sucesión de funciones sea el límite de las integrales. no siempre se cumple, pero sí, bueno, dan los resultados que tal vez algunos de ustedes ya conocen, el tema de la convergencia monótona, el tema de la convergencia dominada, y más adelante, eso ya no lo hizo Lebeck, eso ya se hizo más adelante, un teorema más general que se refiere a las no sucesiones de funciones que formen una familia uniformemente integrable, que sería el teorema del límite más general, este tercero que les menciono. Pero bueno, vamos a ver primero los dos básicos que son el teorema de la convergencia monótona y el teorema de la convergencia dominada. Pero bueno, aquí, antes que eso, les decía que, bueno, él se va a trabajar con límite todo el tiempo, tanto para definir la integral como en las mismas funciones. En particular, pues, ¿qué se quisiera? Que el límite de una sucesión de funciones medibles sea medible. Y aquí, bueno, surge un pequeño detalle técnico que es que una sucesión de funciones medibles podría tender en algunos puntos a infinito o a menos infinito. Y entonces, se hace necesario trabajar para la cuestión de la medibilidad en el conjunto de los reales extendidos. es decir, los reales agregándole dos puntos, el menos infinito y el infinito, que no son números reales, pero que se va a trabajar con ellos, como ya lo había mencionado en algún momento, con estas convenciones. cualquier número real se va a considerar como mayor que menos infinito, menor que infinito. O sea, se trata de ver como qué cosas se puede hacer con estos, qué cosas de los reales, de las propiedades de los reales se pueden trabajar con estos dos elementos. Y bueno, hay varias, ¿no? Por ejemplo, un número positivo por infinito, pues, es infinito, un número negativo por infinito y menos infinito. En fin, hay varias propiedades que sí se pueden trabajar bien y solamente hay dos en donde hay dificultad cuando se tiene infinito menos infinito. Ya saben ustedes que esto no se puede decir que sea cero porque depende de, por lo general, uno trata con esos infinitos como límites. Entonces, puede ser que tengamos una sucesión que tiende a infinito y otra que tiende a infinito, pero tal que una tiende más rápidamente a infinito que la otra y entonces esta diferencia no necesariamente va a ser cero. Y lo mismo con el infinito entre infinitos. No se puede decir que este cociente va a ser uno porque depende de cómo llegue uno a este infinito, a estos infinitos. Entonces, estos dos son las dos operaciones que no van a estar definidas, infinito menos infinito e infinito entre infinito. Entonces, aquí nada más es notación, junto a los números reales, también, esto es ya, así se usa, también lo denotamos por el intervalo abierto menos infinito infinito, el de los reales negativos, pues así, de cero infinito, o R con un más como superíndice y los reales extendidos, o sea, este conjunto lo vamos a anotar con R con una barra arriba. Esto quiere decir el conjunto de los reales extendidos que no es otra cosa más que los reales, agregándole estos dos elementos con estas convenciones. Igual, R barra más, va a anotar al conjunto R más, R más, o sea, los reales positivos, los reales no negativos, junto con el infinito. Esto es nada más notación. Y bueno, aquí les recuerdo porque vamos a estar trabajando, vamos a estar trabajando con funciones, aquí me adelanto un poquito, me adelanto un poquito para motivar esto, de acá, o sea, esta es la definición de una función medible. Vamos a estar trabajando con funciones de R en R y con funciones, como les decía, de R en los reales extendidos, sobre todo para tener cerradura con respecto al paso al límite. entonces, la condición de Lebeck es esta de que el conjunto de puntos tales que f de x sea mayor que alfa, si se fijan, pues no es otra cosa más que el conjunto de puntos tal que f de x pertenece al intervalo menos infinito alfa. Y estos intervalos, los intervalos de ese tipo generan la sigma álgebra de Borel en los reales. Entonces, la definición de medibilidad se puede dar ya usando los borelianos. Y aquí respondo en parte una pregunta que alguna vez hicieron, que como que había confusión porque, por un lado, estábamos trabajando con los borelianos y de pronto, ya cuando introducimos la medida, empezamos a trabajar con los conjuntos de B-medibles que es una familia más amplia. Y de hecho, pues aquí vamos a trabajar con los dos. Vamos a definir la medibilidad de una función de reales en reales o de reales en reales extendidos como una función, vamos a definirla como medible si la imagen inversa de cualquier boreliano acá es un Lebeck medible acá. Aquí tal vez se puedan preguntar dos cosas, ¿no? O sea, ¿por qué no pedir solamente que la imagen inversa de un boreliano sea un boreliano? ¿O por qué no pedir que la imagen inversa de un Lebeck medible sea un Lebeck medible acá? Bueno, respondo primero a la segunda pregunta. Lebeck demostró que basta para poder integrar la función y que tenga las propiedades que él quiere, basta con que se tenga esa propiedad de que la imagen inversa de un intervalo menos infinito alba sea medible y sea medible ¿qué quiere decir? Pues que sea Lebeck medible. Entonces, por eso es que aquí trabajamos solamente con los borelianos, pero aquí sí necesitamos los Lebeck medibles. Eso por un lado. Por otro lado, lo que vamos a hacer en este caso y de manera general, es que vamos a integrar esta función con respecto a la variable que esté aquí, o sea, la variable que nos dé este conjunto. Y vamos a trabajar con la medida que esté definida sobre este conjunto o sobre los medibles de este conjunto. En este caso, lo que vamos a tener es que lo que tenemos es una función definida sobre los reales junto con la sigma álgebra de los Lebeck medibles y la medida de Lebeck. O sea, de este lado tenemos los reales, los Lebeck medibles y la medida de Lebeck. De este lado no necesitamos medida. De este lado no necesitamos tener una medida. Por eso es que aquí no trabajamos con los Lebeck medibles. Aquí simplemente trabajamos con una sigma álgebra, que en este caso va a ser los borelianos. Y, bueno, repito esta idea, en donde necesitamos la medida es acá. Porque cuando se habla de la integral de una función, cuando se escribe f de x de x, ese de x se refiere al dominio de la función. Entonces, acá es donde necesitamos tener definida la medida. Y lo mismo pasa acá cuando una función de reales a reales extendidas. Entonces, por eso este recordatorio de cuándo una función, qué conjuntos generan a los borelianos, eso va a ser importante, para saber después identificar a las funciones medibles. O sea, aquellas cuya imagen inversa de cualquier boreliano acá sea un medible acá. Vamos a ver más adelante que la definición general de medida de un conjunto donde hay un espacio, o sea, un espacio de medida donde hay un conjunto, una sigma, una medida en otro conjunto en donde hay una sigma algebra, se va a decir que esa función es medible si la imagen inversa de un elemento de la sigma algebra acá está en la sigma algebra que está acá en el dominio. Y vamos a definir la integral de una función de ese tipo con respecto a la medida que está acá. ¿Sí? No con respecto a esta, sino con respecto a acá, insisto, no necesitamos medida. O sea, para la definición de la integral no necesitamos medidas. Después vamos a ver que sí es importante generar medidas acá, pero eso ya es posterior, o sea, para definir la integral lo que necesitamos es una medida aquí. Bueno, entonces, por eso se recorda todo, yo nada más que, acuérdense que la sigma algebra de Borel en R está generada por cualquiera de las siguientes familias de conjuntos, los intervalos de la forma menos infinito X cerrado en X o menos infinito X abierto en X, o sea, cualquiera de estas. O sea, si tomamos la sigma que genera por los intervalos de este tipo, esa sigma algebra es la de los Borelianos. Si tomamos la sigma algebra de los intervalos generada por los intervalos de este tipo, esos son los Borelianos. O sea, estas seis familias de conjuntos generan la misma sigma algebra que es la sigma algebra de los Borelianos. Vimos un poco más que, de hecho, también se podrían tomar aquí en lugar de intervalos, podríamos tomar los conjuntos abiertos, pero por el momento no lo vamos a necesitar, lo vamos a utilizar después, pero por el momento para fines de la definición de la medibilidad y de la integral nos basta con tener esto. Cualquiera de estas familias genera los Borelianos. Bueno, y aquí viene ahora una definición. Como vamos a estar trabajando con funciones, con valores en los reales extendidos, pues necesitamos tener una sigma algebra en los reales extendidos. Y lo que tenemos es la sigma algebra sobre R. Pues necesitamos ver cómo extendemos esa sigma algebra a R unión infinito y menos infinito. Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo, yo lo estoy definiendo así. O sea, vamos a definir a la sigma algebra de Borel en los reales extendidos y la vamos a anotar así, igual que esta, pero acá sin barra, digo acá sin barra y acá con barra. Como la sigma algebra de su conjunto de R generada por la familia de intervalos de la forma menos infinito X igual que esta, pero solamente que ahora X le vamos a permitir que sea infinito. Digamos, en principio también menos infinito, pero con menos infinito esto daría el vacío. Entonces aquí básicamente lo que estaríamos diciendo es que vamos a definir, vamos a decir, vamos a definir la sigma algebra de Borel en los reales extendidos como la sigma algebra generada por los intervalos de este tipo que ya están en los reales extendidos, porque esta X puede ser más infinito. ¿Sí? Digamos, esta es la definición. Y bueno, ya los elementos de la sigma algebra los llamaremos los borelianos de los reales extendidos. Bueno, así como hay varias familias de conjuntos que generan los borelianos en R, acá va a pasar lo mismo, va a pasar que también vamos a tener diferentes familias de conjuntos, no necesariamente estos, vamos a tener conjuntos de este tipo que también generan la sigma algebra de Borel en los reales extendidos. Nada más hay que hacer algunas, hay que demostrar algunos pequeños resultados como este. Con esa definición que acabo de dar, el conjunto formado por infinito, el conjunto formado por menos infinito y el conjunto formado por menos infinito e infinito son borelianos de los reales extendidos. Esto, bueno, es bastante simple. Primero, pues observamos que como como los borelianos en los reales extendidos están generados por los intervalos de ese tipo donde X está en los reales extendidos, bueno, en particular están aquí todos los intervalos donde X está en R. Entonces, la sigma algebra de Borel en los reales extendidos contiene a la sigma algebra de Borel en R, ¿no? Eso es inmediato. Ahora, ¿por qué infinito es boreliano en los reales extendidos? Bueno, pues porque este conjunto, el conjunto infinito formado por infinito es el intervalo de menos infinito a infinito cerrado, ¿sí? Esos son los que generan a los borelianos en los reales extendidos quitándole los reales. Si a este le quitamos el intervalo menos infinito a infinito abierto, pues nos queda solamente el conjunto formado por infinito. Entonces, como este está en los borelianos y en los reales extendidos y este también, pues entonces este de acá también. Y algo similar con el menos infinito. El menos infinito son los reales extendidos, que es un boreliano de los reales extendidos, porque está en total siempre, quitándole el intervalo menos infinito infinito. Si a este le quitamos este intervalo, pues lo que nos queda en los reales extendidos es el menos infinito. Entonces, tanto el infinito, el conjunto formado por infinito, como el conjunto formado por menos infinito, es un boreliano de los reales extendidos. ¿Sí? Ah, bueno, y el conjunto formado por esos dos, también, porque cualquier sigma, que se agrada bajo uniones, pues si cada uno de estos está, la unión de estos está, entonces, este conjunto también es un boreliano de R. Entonces, este es un pequeño resultado que es nada más para poder manejar los borelianos en los reales extendidos. Tenemos todos los borelianos y además los borelianos de R y además estos conjuntos son también borelianos de los reales extendidos, entonces, no sé, la unión de un boreliano con cualquiera de estos es un boreliano de los reales extendidos y así sucesivamente, ¿no? Luego viene esta, bueno, que entonces ya nos dice ya de manera explícita cómo es la sigma ángela de Borel en los reales extendidos comparada con la sigma ángela de Borel en R. Bueno, pues este es el resultado, o sea, la sigma ángela de Borel en los reales extendidos está formada por los borelianos de R, que eso está dicho acá, o sea, todo boreliano de R es un boreliano de los reales extendidos y lo que hay que agregarle para tener la sigma ángela de Borel en los reales extendidos son los conjuntos de esta forma, un boreliano en R unión infinito o un boreliano en R unión menos infinito o un boreliano en R unión menos infinito infinito unión este conjunto formada por menos infinito infinito. Esto, aunque es muy simple, bueno, hay que demostrarlo. Y la demostración, pues, o una demostración sería esta. Definimos H como la familia de los conjuntos formada por los borelianos y los conjuntos de esta forma. O sea, definimos H como esa familia. Para probar este resultado bastaría con demostrar que esta familia H forma una sigma álgebra. Si probamos que forma una sigma álgebra, entonces, como contiene a todos los intervalos de la forma menos infinito X. ¿Por qué? Porque como contiene a los borelianos y contiene, bueno, de hecho, contiene a estos de unión infinito, entonces, contiene a los intervalos de la forma menos infinito X unión infinito que vienen a ser los intervalos de la forma menos infinito X con X en las cadenas extendidas. Entonces, probando que esta es una sigma álgebra, como esta sigma álgebra contiene a todos los generadores de la sigma álgebra de los borelianos en los reales extendidos, pues resulta ser igual a la sigma álgebra de los borelianos en los reales extendidos. Entonces, el único problema es probar que esta es una sigma álgebra, pero eso es, de hecho, ni lo hice aquí porque es bastante simple, hay que probar que el que el total está aquí en la familia, aquí está el total, hay que probar que si se tiene un conjunto en los reales, un boreliano en el que se ha ascendido, su complemento también está, es decir, que si tiene un boreliano o un conjunto de este tipo, su complemento es o un boreliano o un conjunto de este tipo y que esa familia es cerrada bajo uniones innumerables. bueno, eso es muy fácil. Si se trata de borelianos, pues la unión de borelianos es boreliano. Si se trata, si interviene este, pues va a ser la unión que teníamos agregándole el infinito y si se tiene este, pues va a ser agregándole el menos infinito, pero todos esos van a estar en la, van a estar en H, van a estar en esa familia H. Entonces, digo, no lo hice porque aquí, porque es una demostración bastante simple, pero para probar ese resultado basta comprobar que esta familia H es una sigmálgera. ¿Sí? Bueno, es una sigmálgera que contiene a los intervalos de este tipo. Que esto ya fue lo que mencioné hace un rato. Si probamos eso, pues ya queda demostrado el infinito. Si hay preguntas, háganlo, ¿eh? Entonces, la sigmálgera de Borel en los reales extendidos, pues solamente está formada por los borelianos en R y luego todos los conjuntos de esta forma. Un boreliano unión infinito, un boreliano unión menos infinito y un boreliano unión la pareja menos infinito e infinito. Esos son los borelianos en los reales extendidos. Bueno, y bueno, entonces viene el resultado que se demuestra aquí, pero no me voy a detener en eso, esto se los paso por escrito. Así como en los reales, los borelianos en los reales están generados por diferentes familias de conjuntos, aquí también vamos a tener, esa es la definición, bueno, esta es la definición, la definición es que los borelianos en los reales extendidos están generados por los integrados de la forma menos infinito, abierto, x cerrado con x en los reales extendidos. Bueno, también está generado por los intervalos de este tipo, menos infinito, cerrado en menos infinito, cerrado en x, pero con x en r. O también por los intervalos de la forma menos infinito, cerrado en infinito, cerrado en x, con x en los reales extendidos. también está generado por estos intervalos, menos infinito, cerrado en menos infinito y abierto en x, con x en r, o menos infinito x, abierto con x en los reales extendidos. Cualquiera de estas cuatro familias genera los conjuntos borelianos en los reales extendidos, al igual que la familia de intervalos de la forma menos infinito, abierto en menos infinito, x, cerrado en x, con x en los reales extendidos, que es la definición. Y bueno, aquí está la demostración, nada más es ver que efectivamente cualquier familia de estas contiene a los generadores de los borelianos. No lo hago aquí, pero es muy simple, pero si hay dudas, lo vemos. Disculpe. Sí. Una pregunta en la proposición anterior. Sí. Tengo duda de... ¿Esta? No, la de arribita. ¿La dos? Ajá. ¿Esta? Dos preguntas. Ajá. Sí. ¿por qué todos los elementos de h son borelianos de los reales extendidos? Y la otra, ¿por qué con eso basta? O sea, ¿por qué con esas dos propiedades ya bastaba para decir que la sigma álgebra generada de los reales extendidos era igual a h? La primera, ¿por qué h está formada por conjuntos de los borelianos en los reales extendidos? Esa es una primera pregunta, ¿verdad? Ajá. Esta afirmación de todos los elementos de h son borelianos de r extendidos. Bueno, porque precisamente acuérdense cómo definimos los borelianos de r. son los borelianos de los reales extendidos están generados por los intervalos de este tipo, ¿sí? Con x en los reales extendidos. Estos intervalos, las familias de intervalos contienen los intervalos de la forma menos infinito x con x en r. Y esos intervalos generan a los borelianos. Entonces, los borelianos en r pues están generados por una subfamilia de estos. O sea, las que generan a los borelianos en r es más pequeña que esta familia. Está contenida en esta familia y es más pequeña. Entonces, los borelianos de r pues están contenidos en los borelianos de los reales extendidos. ¿Eso sí está claro? Ok, sí. O sea, si se tiene una familia de conjuntos y otra familia de conjuntos, una familia de conjuntos A y una familia de conjuntos B, si los conjuntos de la familia todos pertenecen a la familia B, pues la sigma álgebra generada por la familia A está contenida en la sigma álgebra generada por la familia B. Ya, sí. ¿Sí? Entonces, como estos contienen a los generadores de la sigma álgebra de borel en r, pues entonces la sigma álgebra de borel en r extendido pues contiene a la sigma álgebra de borel en r. ¿Sí? Así que es lo que dije aquí, los borelianos en r están contenidos en los borelianos, o sea, cualquier boreliano de r también es un boreliano de los reales extendidos. ¿Sí? Es nada más esto de que aquí es cualquier x en los reales extendidos, es decir, x puede ser un real, entonces ahí generamos todos los borelianos o puede ser infinito, entonces ahí ya se agregan más conjuntos, va a ser más grande esta sigma álgebra de la de acá, la bola de borel en r más, pero cualquier boreliano en r va a ser un boreliano de los reales extendidos. Y la otra pregunta es que ¿por qué bastaba con demostrar que esta es una sigma álgebra? Ah, bueno, ¿por qué h contiene, ¿por qué h está contenido en los reales extendidos? Bueno, porque h es la familia formada por los borelianos en r, que están dentro de los borelianos en los reales extendidos, y los conjuntos de esta forma. Aquí ya vimos que infinito menos infinito y este conjunto son borelianos de r. Entonces, un boreliano unión infinito, pues también es un boreliano de los reales infinitos, de los reales extendidos, este también es un boreliano de los reales extendidos y este también. Entonces, los conjuntos de esta forma, pues son borelianos en los reales extendidos. O sea, todo elemento de h es o un boreliano o un conjunto de esta forma. Así está definido h. Y todos estos conjuntos, tanto los borelianos como los conjuntos de esta forma, son borelianos de los reales extendidos. Entonces, h está contenido en los borelianos de los reales extendidos. Está formado por borelianos en los reales reales extendidos. ¿Sí? Sí. Si no está claro, digan no y vemos, ¿eh? No, sí, sí. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿por qué basta? Entonces, h está formada por conjuntos borelianos de r de los reales extendidos. lo que digo es que si demostramos que esta familia h contiene a los intervalos de este tipo con x en los reales extendidos y probamos que esta es una sigma álgebra, bueno, pues entonces esta sigma álgebra contiene a la sigma álgebra generada por estos, que son, que es la sigma álgebra de borel en los reales extendidos. y como h está contenido en la sigma álgebra de borel de los reales extendidos, pues tenemos la igualdad. Ok, sí, sí, sí. ¿Sí? Pues vas a demostrar que h es una sigma álgebra para probar esto vas a demostrar que h, esta familia h es una sigma álgebra y que contiene a los intervalos de este tipo. Que contiene a los intervalos de este tipo es inmediato porque todos los, está formado, en h están todos los conjuntos de la forma un boreliano unión en el infinito. Bueno, pues tomamos como borelianos al intervalo menos infinito x, a los intervalos menos infinito x, abierto en x, uniéndole el infinito ya tenemos estos intervalos. ¿Sí? Ya tenemos los intervalos menos infinito x con x en r o con x en reales extendidos. Entonces, esta familia h efectivamente contiene a todos los intervalos de este tipo. Entonces, basta con demostrar que h es una sigma álgebra, si es una sigma álgebra, pues contiene a la sigma álgebra generada por estos, que es la sigma álgebra de los reales extendidos. Ahora, que esto es una sigma álgebra, no lo demostré, nada más lo dije así rápidamente, que es como inmediato, hay que probar que el total está, o sea, que los reales extendidos forman parte de h, que si un elemento está en h, su complemento también está en h, y si tenemos una familia numerable de elementos de h, su unión también está en h. Pero digo que eso es fácil de demostrar, si quieren lo vemos, pero es fácil demostrar que se tienen esas tres propiedades. La primera es inmediata. ¿Perdón? Sí, está perfecto. Sí. ¿Sí? ¿Ya queda claro? Gracias. De nada. Está bien, ¿eh? No se queden con dudas. Como les decía que esto nada más es este, pues también para poder trabajar mejor con los borrilleros en los reales extendidos conviene tener diferentes conjuntos de generadores. Y bueno, aquí lo que se prueba es que estas familias de conjuntos también generan a los borrilleros en los reales extendidos. Esto sí lo demuestro aquí, es también muy simple, pero bueno, hay que hacerlo, aún lo simple hay que demostrarlo. A veces se dice esto es trivial, bueno, por ejemplo, aquí digo dos se sigue de uno, se asume que es trivial y que efectivamente dos se sigue de uno. Pero bueno, esto sí se lo voy a pasar por escrito, pero la idea es la misma que la que teníamos con los borrilleros, que está generada por diferentes familias de conjuntos, y la que tenemos acá, por todos estos. nos faltarían estos conjuntos de este tipo, que bueno, hay un pequeño problema ahí porque aquí son reales, abiertos, por el momento nos va a bastar con estos que se han adquirido, o sea, los borrilleros en los reales extendidos está generado por cualquiera de estas familias. Pueden darse otras familias que también generan a los borrilleros extendidos, pero nos va a bastar por el momento con esto. Bueno, entonces ya, bueno, ya esto es para tener ya bien definida la sigma álgebra en los reales extendidos. Y entonces, ahora sí, ya que tenemos una sigma álgebra sobre los reales extendidos, bueno, la sigma álgebra de Borrell, me voy a ir acá abajo, vamos a decir que una función de R en los reales extendidos, aquí repito, ¿por qué vamos a tratar con las funciones que toman valores infinitos? para poder tener cerradura de las funciones medibles pasando al límite, el límite de una función de f de x cuando x tiende a infinito, podría ser infinito, o incluso cuando x tiende a otro valor podría ser infinito, y queremos que esas funciones sigan siendo medibles. Entonces, por eso vamos a considerar funciones de los reales en los reales extendidos. Y vamos a decir que una función así es medible si la imagen inversa de cualquier Borrelliano acá, o sea, de estos que acabamos de definir acá, de cualquier Borrelliano de los reales extendidos, es un conjunto Levec medible acá. Y decía hace un rato, ¿por qué Levec medible? Porque aquí necesitamos, aquí es donde vamos a necesitar la medida para poder integrar. y es importante para tener algunas propiedades importantes de las funciones medibles, bueno, aquí es una cosa que ya había mencionado, que la medida que tengamos acá sea una medida completa, es decir, que los subconjuntos de los conjuntos de medida cero sean medibles. Si únicamente tomáramos aquí los Borrellianos no tendríamos esta propiedad. Entonces, por eso se pide que la imagen inversa de un Borrelliano sea un Levec medible acá. Aquí sí necesitamos, aquí necesitamos tener una sin álgebra completa y una medida que va a ser la medida de Levec en este caso. Acá, repito, no necesitamos una medida. ¿Sí? Bueno, esto es por la caracterización que hizo Levec de las funciones medibles, en que solamente basta con que f mayor que alfa sea medible y f mayor que alfa pues genera, esos conjuntos generan los Borrellianos nada más, no los Levec medibles. O sea, no se dice nada de que el conjunto de puntos x tales que f de x pertenece a un conjunto de medida cero o algo así sea medible. no, no, solamente esa conjunto de puntos x tales que f de x mayor que alfa sea medible y esos conjuntos lo que generan son los Borrellianos. Entonces, por eso es que la condición de medibilidad es esta, la imagen inversa de un Borrelliano que sea un Levec medible a ver. ¿Sí? Y luego aquí viene este resultado que es que como van a ver es bastante simple pero es muy útil. Para probar que una función es medible bueno, ¿qué hay que hacer? Pues hay que considerar cualquier Borrelliano acá y demostrar que su imagen inversa es un Levec medible de acá. Bueno, este resultado facilita eso porque si tenemos una familia de subconjuntos de R no, me voy acá de una vez a los reales extendidos. Si tenemos una familia de subconjuntos de los reales extendidos tales que esa familia genera a los Borrellianos de los reales extendidos esa familia no importa como sea, no importa si es un álgebra si es un pisistema si es cerrado o no, es una una familia cualquiera de subconjuntos pero que sea tal que la sin magia generada por esa familia sea los Borrellianos en los reales extendidos. Entonces, el resultado dice que una función es medible si, solo si, la imagen inversa de cualquiera de los de esta familia es Levec medible. o sea que para la medibilidad basta con que la imagen inversa de los que generen la sin magia que está acá sea un Levec medible. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo, o sea que no necesitamos probar que para cualquier Levec medible acá su imagen inversa es un, perdón, para cualquier Borrelliano acá su imagen inversa es un Levec medible. basta comprobarlo para los generadores de estas imágenes. Y bueno, la demostración de eso es, aquí la hice para R, es, es, es la, el mismo procedimiento, este procedimiento es de lo más común en teoría de la medida. Consideramos a la familia de conjuntos, aquí para el caso de R, ¿no? Si quieren acá también sería acá sería de subconjuntos de los reales extendidos, ¿no? Si fuéramos de los reales. Si tomamos cualquier conjunto, consideramos la familia de subconjuntos de R o de R extendido que tienen la propiedad que queremos, es decir, tal que su imagen inversa es un Levec medible. si probamos que esta familia es una sigma álgebra como se tiene la propiedad de que F a la menos uno de cualquier elemento de A está aquí, entonces esta va a ser una sigma álgebra que contiene a esta familia, por lo tanto contiene a la sigma álgebra generada por A, pero la sigma álgebra generada por A por hipótesis es la sigma álgebra de Borel en R o la sigma álgebra de Borel en los reales extendidos acá. Entonces todo se reduce a probar que esta familia, la familia de conjuntos en R o en los reales extendidos tales que F a la menos uno de B, este B medible forma una sigma álgebra. ¿Sí? Eso está claro, que si probamos eso queda probado entonces que basta para probar la medibilidad vas a comprobar que la imagen inversa de los conjuntos que generan a la sigma álgebra de Borel son inmedibles. No es necesario abarcar todos, basta con demostrarlo para los generadores. ¿Sí? ¿Eso está claro? Hay que demostrar que esta es una sigma álgebra. Bueno, la demostración de esto es simple porque la función F a la menos uno tiene propiedades que se adaptan mucho a este manejo con las mismas álgebras. Fíjense, la imagen inversa del total pues va a ser el total. Entonces, el total, es decir, todo R pues va a estar en esta familia. Ahora, la imagen inversa del complemento la imagen inversa del complemento de un conjunto es el complemento de la imagen inversa. ¿Sí? Entonces, va a ser igual. Si este es un conjunto que tiene esta propiedad, la F a la menos uno de B complemento es el complemento de F a la menos uno, pero si este está, si este es medible, pues el complemento también es medible. Y lo mismo pasa con la unión. La imagen inversa de la unión de una familia de conjuntos es la unión de las imágenes inversas. Pues hace una propiedad de la función F a la menos uno que F a la menos uno del complemento de un conjunto es el complemento de la imagen inversa. F a la menos uno de la unión de una familia de conjuntos es la unión de las imágenes inversas de cada uno de los conjuntos. entonces eso hace que esa familia siempre va a ser una sinmálgera esta de aquí siempre va a ser una sinmálgera en este caso como sabemos que además esa sinmálgera contiene a los elementos de A porque es una hipótesis entonces una sinmálgera que contiene la sinmálgera generada por A que son los morelianos pues para probar que una familia que una familia que una función es medible basta comprobar que la imagen inversa de cualquiera de los generadores es un medible acá si quieren a ver si puedo hacer esto nada más para que quede aquí bien claro déjenme abrir esto vamos a abrir el archivo de de tech aquí está esto aquí está el 6 aquí yo uso este programa en Wordplace en Wordplace porque es muy cómodo por eso acá donde lo vamos vamos en acá aquí está es este lo que acabo de mencionar esta función es medible acá está la medibilidad aquí tenemos una familia de subconjuntos que generan a los morelianos entonces una función es medible si, solo, si la imagen inversa de cualquier elemento de A está en la está en la es medible nada más aquí lo que quería decir es que por eso por ejemplo cuando ustedes cuando ustedes tienen bueno los que han llevado probabilidad tal vez esto se les cuando ya dice se hace más familiar cuando se tiene una función de omega de omega en los reales cuando se tiene una función de omega en los reales estoy refiriendo al caso de la probabilidad aquí en el caso de la probabilidad lo que tenemos del lado izquierdo es una terna formada por el espacio muestral o sea bueno que sería un conjunto medible que sería un conjunto cualquiera perdón ¿profe? sí seguimos viendo el otro pdf ¿ahí también el otro pdf? sí ¡ah! a ver compartir pantalla ¿ahí? sí ya ¿ya? entonces les decía aquí lo que tenemos es en el caso de la probabilidad pues es es un caso particular de un espacio medible tenemos un conjunto omega una sigma algebra que yo suelo usar una de estas esta f y una función y una medida que en ese caso es una medida de probabilidad entonces ¿cómo se define una variable aleatoria? bueno se dice que una función x de omega en r es una variable aleatoria si el conjunto x menor o igual a x pertenece pertenece a la sigma álgebra esta pertenece a la sigma a esta para cualquier x ¿en dónde? para cualquier x para cualquier x acá para cualquier x en r sí porque ahí se está se se está haciendo uso digamos o si quieren se está dando la definición directa de Lebeck porque decir que este esté acá es equivalente a decir que este esté en las imágenes ahora es la definición de Morel digo de Lebeck este teorema lo que nos dice es que si se tiene esto entonces la imagen inversa o sea basta con tener esto para que la imagen inversa la imagen inversa de de cualquier moreliano la imagen inversa de cualquier moreliano de cualquier moreliano acá bueno acá no tenemos moreliano es un espacio inolible pertenezca a esta asignatura que pertenezca esto para cualquier elemento B en cualquier B moreliano se está diciendo lo mismo podríamos definir una variable aleatoria una variable aleatoria no viene a ser solamente una función medida entonces lo que le estamos pidiendo es que la imagen inversa de un moreliano esté en la simágena que está acá pero basta con pedirlo para los generadores por eso es que una variable aleatoria se divide con una función que tiene esta propiedad y también aquí bueno ilustro de paso este hecho que nos dice que en donde necesitamos tener una medida una medida que se acabe de este lado porque lo que vamos a hacer en general va a ser definir una integral de una función medible como esta con respecto a la medida que tengamos acá eso es lo que queremos definir la integral de una función medible con respecto a la medida esto sobre un subconjunto medible o sobre todo el conjunto esto sobre sobre todo omega si la integral de x con respecto a p es lo que nos va a interesar definir que en el caso de la teoría de la probabilidad esto se le llama la esperanza de x que no es otra cosa más que la integral de x de la función medible con respecto a la medida de probabilidad que tenemos aquí en el caso de la medida de lb en el caso de que estemos trabajando con la medida de lb que esta función va a ser una función va a ser una función de r o sea aquí tenemos a tener r r r en r aquí en realidad lo que tenemos es es r con su sigma álgebra que son los lebeck medibles que son estos los lebeck medibles los lebeck medibles y la medida de lb la vamos a adaptar por lambda esto no ya ya me aquí por otro lado de sacan perdón esto la r con su sigma álgebra y con su medida que en este caso es la medida de lb tenemos esto tenemos un conjunto con su sigma álgebra que son los reales con la sigma álgebra de los conjuntos lebeck medibles su medida una medida que va a ser la medida de lb en los reales vamos a decir que una función de aquí a acá es medible si la imagen inversa de un moreliano acá está aquí y esto decía tiene que ver con el hecho en el que ya vamos a poner el eje para usar la misma notación que estamos usando ya porque lo que queremos hacer es definir la integral de f de f pues así con respecto a lambda a la medida de lb que se suele notar también como la integral de f de x de f de x de x de x de x esto es porque bueno en el caso de la medida de lebeck la medida de lebeck está definida por la longitud entonces por eso aquí es de x pero bueno esto es lo que queremos definir esta integral sobre todo sobre todo r sobre todo r o sobre un subconjunto de r en un intervalo o cualquier conjunto medible entonces donde necesitamos la medida donde necesitamos tener una medida es en este lado de la en el dominio de la función acá no necesitamos una medida decía que lo podemos generar pero para fines de la medibilidad de la definición de la integral donde necesitamos tener una medida es de este lado bueno entonces vamos a compartir esto y ya compartí la pantalla y aquí está 200 200 200 ay está bien sí entonces bueno nada más para aclarar esto de por qué por qué necesitamos tener la medida y qué es lo que queremos hacer con esa medida entonces bueno ya teniendo este resultado no hay preguntas hasta aquí ¿no? bueno entonces para probar que una función es medible vas a comprobar que la imagen inversa de cualquier generador de los borelianos ya sea en R o en R es un conjunto levec medible bueno como los generadores de los borelianos son los conjuntos estos los intervalos menos infinito y cerrado o abierto o estos intervalos pues entonces una función es medible si solo si se cumple cualquiera de las siguientes propiedades conjunto de puntos x en R tales que f de x a menos igual a y es un boreliano para cualquier y o esta o esta o cualquiera de estos ¿no? o sea la imagen inversa de los generadores si se cumple eso entonces la imagen inversa de cualquier boreliano es levec medible y lo mismo para las funciones de R en R en los reglas extendidos una función es medible si solo si se cumple cualquiera de estas condiciones la imagen inversa el conjunto de puntos x tales que f de x está en este intervalo es un levec medible para cualquier y en los reglas extendidos o esta o esta o esta o esta ¿no? Bueno aquí en la página observación un conjunto de puntos x tales que f de x es infinito y tales que el conjunto de puntos x tales que f de x es igual a menos infinito son medibles bueno pues eso nada más es porque son estos conjuntos el conjunto formado por infinito es un boreliano de acanto es una imagen inversa pues es un levec medible y lo mismo es entonces el conjunto de puntos x en R tales que f de x está en R es decir sin estos dos pues también es medible ¿no? o sea también es un conjunto levec medible entonces tanto este conjunto como este y el conjunto de puntos que van a dar a los reales es medible bueno ahora aquí hay un detalle que es una cuestión técnica que mete un poco de ruido como vamos a trabajar con funciones con valores en los redes extendidos es decir que pueden tomar el valor los valores infinito y menos infinito hay un problema al considerar la suma de funciones porque aquí al considerar la suma de las funciones pues pudiera ser que una fuera infinito y otra menos infinito y eso no está definido lo que se hace es que esto lo vamos a profundizar más más adelante limitarnos aquellas x en donde esta suma esté definida no nos va a interesar los demás porque los demás va a tener medida cero pero bueno eso todavía no está dicho aquí pero lo que se hace usualmente es esto se define dadas dos funciones medibles se define h de x como la suma de esas dos si esa suma está definida y si no se define como un número real arbitrario yo aquí elegí el uno pero podríamos de hecho podríamos definirla con cualquier valor cambiando el valor para cada pareja de funciones de fg conviene tener un solo valor la suma la vamos a definir siempre como uno si esto no está definido decía que eso no va a importar para fines de la integración porque este conjunto en donde esto no va a estar definido va a tener medida cero entonces nada más una convención que hay que estar tratando o sea para hablar de la suma hay que tener cuidado que no tengamos cosas indefinidas y bueno pues entonces ahora sí empezamos digamos con la parte más interesante bueno porque hasta aquí prácticamente son son definiciones vamos a trabajar con una clase particular de funciones medibles que son estas una función de los reales a los reales extendidos que sean de esta forma una suma de un número un número real por la función indicadora de un conjunto medible es decir de un conjunto medible aquí ¿no? o sea un conjunto levec medible esto evaluado en una x es para una x acá entonces a una función de este tipo bueno primero vamos a probar que una función de este tipo donde es un real y ese es un medible un levec medible es medible o sea que una función de este tipo es medible a una función de este tipo la vamos a llamar una función simple y este es como el meollo de la para definir la integral y para trabajar con las funciones medibles y con la integral hay que saber trabajar con las funciones simples porque más adelante vamos a ver un resultado que dice que cualquier función medible bueno si es para cualquier función medible pues lo voy a enunciar primero para las no negativas cualquier función medible no negativa se puede aproximar mediante funciones simples no negativas hay un resultado más general que permite aproximar cualquier función medible mediante funciones medibles ya no necesariamente no negativas pero bueno lo primero que hay que ver es que una función de este tipo es medible el resultado pues como como que suena fácil excepto por un detallito estos conjuntos ECA no necesariamente son ajenos y estos estos números ECA no necesariamente son distintos y de hecho no sé si tenemos un un BK pudiera ser que que tuviéramos este conjunto partido en varias partes con no sé con distintos coeficientes y al hacer la suma hacer esta suma estos reales que están aquí pudieran repetirse o sea podríamos tomarlos 2 por la función indicadora del intervalo 0-1 más 2 por la función indicadora del intervalo 5-6 bueno ¿por qué digo esto? porque si estos fueran distintos si estos fueran ajenos pues es muy simple demostrar que esta función es medible porque simplemente tomamos la imagen inversa de por ejemplo si aquí fuera un 2 la imagen inversa de BK pues la imagen inversa de BK pues va a ser EK que es medible pero como no necesariamente decía estos son distintos ni estos son ajenos pues hay que trabajar aquí un poquito la manera que yo lo hice y bueno que se hace también en otros en algunos libros es la siguiente que es un método también que se utiliza mucho o sea queremos vamos a expresar bueno vamos a tomar vamos a definir como la unión de esta a ver si está clara cuál es la la profesión que vamos a demostrar queremos demostrar que toda función de este tipo donde los BK son números reales y estos son conjuntos medibles que esta es una función medible bueno entonces consideramos la unión de estos conjuntos y nos vamos a fijar en todas las posibles intersecciones de conjuntos de estos de los EK E1 o sea la intersección de todos por ejemplo E1 intersecutado con E2 intersecutado con E3 etcétera o E1 intersecutado con E2 complemento intersecutado con E3 con E4 complemento o sea todas las posibles intersecciones que podamos tomar de estos como son M pues vamos a tener 2 a la M posibles intersecciones de este tipo para algunas para algunos elementos que yo le llamotea este conjunto de índices pues va a haber un conjunto de índices en los cuales vamos a tomar al conjunto E y va a haber otro conjunto de índices en los cuales vamos a tomar el complemento entonces y vamos a definir bueno si A es este conjunto vamos a definir EA como E intersecutado con eso cuál es la ventaja de esto que todos estos conjuntos que están aquí los 2 a la M conjuntos que están aquí son ajenos porque si toman dos de ellos pues en algunos va a aparecer el conjunto y en el otro va a aparecer el complemento entonces todos estos conjuntos 2 a la M van a ser ajenos esto si lo hacen en un diagrama nada más es toman los conjuntos C los intersectan consideran todas las intersecciones de los conjuntos y de los conjuntos con sus complementos entonces como que lo que hacemos es estar partiendo en pedacitos cada uno de los conjuntos de manera que cualquiera de estos conjuntos va a ser unión de estos porque ya van a ser ajenos y vamos a definir como aquí fíjense aquí al tomar este conjunto va a intervenir EI1 EI2 hasta EIK entonces van a intervenir BI1 hasta BIK entonces vamos a definir CA que es un número real como la suma de estos los complementos no las tomamos solamente nos vamos a fijar en los conjuntos bueno este conjunto obviamente es medible porque cada uno de estos es medible entonces este es medible y además si A y B son dos son ajenos o sea si tenemos dos conjuntos A y B que son ajenos entonces estos conjuntos E A y E B son ajenos y si una X está en E A en E de A o sea en este ya es esto entonces fí de X que es la suma esta es C de A por lo tanto esta fí que teníamos acá al inicio se puede expresar como la suma sobre todos los subconjuntos de T de C de A por la función indicadora de E de A y ahora sí estas estas E A todas son distintas y estos más bien todos estos conjuntos son ajenos entonces ahora sí la imagen inversa de de un de cualquiera de estos la imagen inversa de C A pues es E A aquí puede ser que sea una que podamos tener una suma ¿no? pero igual la imagen inversa de esto va a ser una unión de estos que son ajenos entonces van a ser medibles y eso probaría que la imagen inversa de estos que son borelianos o sea los puntos son borelianos un conjunto finito de puntos es boreliano entonces ya puesta en esta forma pues se ve inmediatamente que esta función efectivamente es medible y de hecho bueno pues aquí viene la la definición tenemos una función medible simple si tiene esta forma bueno esto nada más es la definición que tengo arriba bueno lo que tengo arriba ¿no? a una función de este tipo como la que demostré antes que es medible vamos a decir que es una función simple es decir si tiene esta forma y el resultado fundamental a ver aquí creo que me saltó algo acá no vamos eso eso va a venir después la forma canólica de una función simple pero no aquí todavía no lo necesitamos bueno entonces les decía que la idea la idea y esto es así un resultado básico tanto en la teoría de la medida como en la teoría de la probabilidad en la teoría de la probabilidad se cometen a veces algunos errores en las demostraciones porque como se trabaja cuando se trabaja con variables aleatorias que se divide en casos discretas absolutamente continuas no se trata del caso general porque el caso general aunque el caso general sería muy simple de trabajar porque esto traducido a probabilidad diría que cualquier variable aleatoria no negativa se puede aproximar mediante variables aleatorias discretas no negativas y ese resultado ese resultado que nos dice que en teoría de la medida sería así si tenemos una función de los reales a los reales extendidos una función medible no negativa después para las que tienen los dos signos lo que se hace es considerar la parte positiva y la parte negativa de la función por eso primero trabaja uno con las no negativas bueno si tiene una función medible no negativa entonces existe una sucesión no decreciente de funciones simples no negativas o sea es una creciente si quieren me gusta más no decreciente porque puede ser que se mantenga constante existe una sucesión de funciones simples no negativas no decreciente tales que el límite de esa sucesión de funciones es la función f y este es el esta es como la idea clave de 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 y aquí viene también la idea de por qué de de en lugar de definir una partición para definir la integral por qué en lugar de definir una partición en un intervalo acá en el eje de las x lo hace en el eje de las 10 bueno pues porque precisamente se tiene este resultado si tenemos vamos a definir dada una función tenemos una función aquí la función que tenemos es esta es aquí esta no es parte de la función aquí aquí sigue la función aquí baja la función sube baja sube baja aquí sigue subiendo pero ya esta no es parte de la función y entonces lo que lo que hace el B que es dividir el eje de las 10 para cada para cada para cada m para cada valor para cada número natural n sí para cada número natural n dividen desde 0 hasta n aquí yo lo hice hasta 4 aquí es n es 4 en intervalitos de tamaño 1 entre 2 a la n aquí están intervalitos de tamaño 1 entre 2 a la cuarta o sea estos son intervalitos de tamaño un 16 de aquí del 0 a 1 hay 16 16 16 16 en total aquí hay 48 intervalitos y entonces qué es lo que qué es lo que lo que dice fíjense tomamos el conjunto de puntos en donde la función está entre uno de estos una de estas divisiones y la que sigue cerrada en la parte de abajo y abierta en la parte de arriba es decir nos tomamos dos puntitos de estos seguidos cerrado en la parte de abajo y abierta en la parte de arriba de la casa acá sería mejor y nos fijamos por ejemplo en este en la tercera aquí en esta tercera parte aquí nos fijamos en todas las 10 en todas las dado una x nos fijamos en todas en todas en todas las en ah no definimos una función que en donde en donde f esté entre estos dos entre cualquier par de estos ahí la función fíjense la vamos a definir como la como el como el extremo inferior del intervalo o sea si f está en este intervalo definimos fíjense como igual a m menos 1 entre 2 a la n entonces f a la menos 1 entre 2 a la n por la función indicadora de este intervalo es decir ahí va a valer 1 es decir la función fíjense va a tomar este valor en este intervalo en el siguiente intervalo va a tomar el valor del extremo inferior en todo este intervalo y así hacemos toda esta suma que en realidad esta suma no es en realidad no se suman porque estos conjuntos son ajenos en realidad para cada lo que estamos haciendo es dividirlo nada más o sea si f de x cae aquí la definimos como este valor y eso para cada uno de estos subintervalos y esto lo hacemos para cada n aquí decía que esto yo lo hice hasta 4 para esa n si fx es mayor o igual que n esta función fi de n la definimos como n aquí la cortamos aquí se corta si lo hiciéramos para 5 pues nos vamos hasta 5 y la cortamos la función en 5 para 6 la vamos a cortar en 6 de manera que al ir aumentando la n pues vamos a ir abarcando todos los posibles valores de la función f y bueno esta sucesión de funciones es la que va a aproximar a la función f y la va a aproximar por abajo porque estamos tomando este extremo inferior del subintervalo aquí yo hice un dibujito me voy a me voy a basar nada más voy a fijarme nada más que pasa aquí aunque eso hay que hacerlo en todo pero solamente voy a fijar que pasa en esta parte para mostrarles como aquí ya nada más dibujé esa parte de ahí aquí está la división ya amplificada pero igual esto sigue siendo 1 entre 2 a la 16 la longitud de cada subintervalo aquí entonces ¿cuánto vale phi n en este primer intervalo? pues vale el valor de la función aquí vale este vale esto que está aquí el valor de la función en este intervalo o sea para todas las x que caigan en este intervalo va a ser este valor de x por ejemplo bueno acá más abajo le voy a poner aquí me fijé en dos en dos puntos este y este que son dos consecutivos de los de arriba este es 50 sobre 2 a la cuarta y este es o sea aquí es 50 entre 2 a la cuarta y este 51 entre 2 a la cuarta entonces nos fijamos en la imagen inversa de este intervalo de este intervalo en este caso la imagen inversa de este intervalo es decir todos los puntos que vayan a dar a este intervalo está formado en este caso por cuatro intervalitos todos los puntos de aquí van a dar a este intervalo todos los puntos de aquí van a dar a este intervalo todos los puntos de aquí van a dar a este intervalo y todos los puntos de aquí van a dar a este intervalo entonces la función en estos en estos intervalos la fi n lo que va a valer es el extremo de abajo la fi 4 de x va a ser 50 sobre 24 o sea este valor de aquí si x está en cualquiera de estos intervalos si estamos haciendo una partición acá pero ya no partición de un intervalo sino hacemos una partición en conjuntos medibles en este caso resultan intervalos pero en general estos no tienen por qué ser intervalos o sea la imagen inversa de un intervalito acá no tiene por qué ser un intervalito acá pero si va a ser un medible porque la función es medible y bueno pues aquí está en este pedacito para el primer intervalo para el primero este la función vale esto entonces pues esta rayita que está aquí en el siguiente intervalo vale el extremo el extremo de abajo vale esto el siguiente este 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 o sea esta función escalonada que está aquí es la que está aproximando nuestra función por abajo a medida que avanzamos con la n estos intervalos van a ser cada vez más pequeños acá y entonces nos vamos vamos a estar nos acercando más a esta función de manera que en el límite cuando n tiende a infinito la sucesión la sucesión de estas funciones phi n pues va a ser la función f y entonces estamos aproximando la función medible f mediante funciones simples fíjense que una función siempre toma solamente un número finito de valores esto lo menciono porque en probabilidad se define una variable aleatoria discreta como pudiendo tomar una infinidad numerable de valores esto es más simple que una variable aleatoria discreta una función siempre solamente toma un número finito de valores y bueno ahí está la para 4 para 5 si tomáramos n igual a 5 pues tendríamos que dividir esto de acá en intervalitos de tamaño 1 entre 2 a la 5 fijarnos cuáles son los puntos de acá que van a dar a cada uno de estos intervalitos y aquí tendríamos la división bueno la otra la siguiente quedaría aquí en medio ¿no? porque sería partir a la mitad de estos 2 a la cuarta entre 2 es perdón 1 entre 2 a la cuarta entre 2 es 1 entre 2 a la quinta entonces lo que haríamos sería partir cada uno de estos en 2 entonces esta aproximación sería aquí un pedacito un pedacito acá un pedacito acá un pedacito acá y ya nos iríamos acercando a la función bueno esa es geométricamente analíticamente hay que probar que efectivamente esta sucesión de funciones es no decreciente esto es relativamente simple porque tienes que pasa en este intervalo phi n toma este valor si nos vamos a la siguiente n este va a quedar partido en 2 este intervalo va a quedar partido en 2 en el primer subintervalo la phi n más 1 va a valer este este valor de acá y la que sigue va a ser este valor de en medio es decir va a ser más grande que el que teníamos entonces en un pedazo se va a mantener constante la función y en otro pedazo va a ser más grande o sea una phi n comparada con una phi n más 1 va a tener un pedazo donde va a ser igual y otro pedazo donde phi n va a ser más grande bueno eso es lo que se hace ver acá de manera analítica bueno primero el caso infinito con ese no hay problema porque si f de x es infinito pues phi n de x es n para cualquier n y este tiene infinito y se tiene esta propiedad entonces el caso interesante es cuando phi x f de x es menor que n para alguna n entonces bueno nos fijamos en que para dar una n nos fijamos en que intervalito cae la f de x y entonces en ese conjunto la función va a valer esto ¿sí? y luego en el siguiente paso la función va a caer o en este intervalo o en el que sigue que sería sería en este o en este en el primer caso el valor de phi n no más bien el valor de phi n más uno va a ser este extremo este extremo que es este que es el mismo que el de phi n es lo que les decía y en el que sigue va a ser esto que está acá que va a ser en no tiene más uno así este este va a ser este valor que es mayor que este porque este es el extremo superior va a ser mayor que este y este es phi n entonces en cualquier caso se tiene que phi n sea el menor o igual que phi n más uno y que que tiende a f de x pues es porque la diferencia entre f n entre f n es a phi n la diferencia entre phi n y f n siempre va a ser menor o igual que uno entre dos a la n entonces cuando n tiene infinito pues las fienes pues van a tener como límite la f entonces efectivamente tenemos una sucesión no decreciente de funciones simples o negativas tales que su límite es este decía ese es el resultado como clave para trabajar con las funciones medibles cuando en varias ocasiones cuando queramos demostrar una propiedad de las funciones medibles lo vamos a hacer primero para las funciones simples pero primero para las funciones no negativas y eso lo hacemos demostrando la propiedad que queremos para las funciones simples no negativas y luego aproximando la función por funciones simples no negativas y luego para cualquier función que tome valores positivos o negativos descomponemos esa función en su parte positiva y su parte negativa igual para la definición de la integral bueno aquí es donde defino la la representación canónica es importante tener una representación como única de la fin de una función simple aquí es lo que les decía ¿no? una función simple solamente toma un conjunto el conjunto de valores es finito entonces si denotamos por a1 o 2 está en este conjunto finito de los posibles valores de phi pues entonces phi se puede escribir como esta suma de los ak por la función indicadora de un conjunto esto tiene la ventaja de que ahora estos ak ahora sí lo que les decía hace un rato son distintos y estos ak son ajenos en este caso o sea decimos que esta función que la función simple está representada con canónicamente o sea a esta representación de la phi la llamamos la representación canónica de phi en donde o sea ¿cuál es la representación canónica? bueno en donde todos estos elementos de phi son distintos y estos conjuntos son ajenos y eso pues nada más voy a mencionar aquí una cosa y ahora ya les dejo para para preguntas son las 8 ay ya me voy a hacer este bueno hay algunas propiedades de la función simple pero les quiero mostrar ah no si ya no está aquí les quiero mostrar les quiero mostrar les quiero mostrar esto de la sesión 7 a ver ¿qué están viendo ahora? voy a compartir pantalla voy a compartirla ok esto nada más lo que les quiero mostrar es lo que lo que lo que vamos a hacer pues primero se va a definir la integral de una función simple pues digamos de una manera natural el valor que toma por la medida del conjunto donde toma ese valor eso es para la canónica después hay que trabajar un poquito para mostrar que con cualquier representación que tenga phi aunque no sea la canónica la integral de esta función va a ser la sumatoria de bj por la medida de bj esa es ahí una cuestión técnica que vamos a resolver pero a lo que voy es la definición de la integral una vez que se ve que no hay problema con eso hay que trabajar aquí un poquito pero lo que se hace es esto como ya se tiene definida la integral de una función simple habría dos maneras de trabajar aquí como cualquier función medible es el límite de funciones simples pues tomamos la integral como el límite de las integrales de las funciones simples esa tiene una dificultad porque entonces habría que probar que si se tienen dos sucesiones distintas de funciones simples que aproximan a la f el límite es el mismo bueno entonces es más fácil si se define la integral de esta forma la integral de una función f con respecto a la medida va a ser el supremo de las integrales de las funciones simples para todas las funciones simples que sean menores o iguales que la f esto para las funciones no negativas y bueno vamos a ver que ya con esta definición esta función esta integral tiene propiedades muy interesantes que decía después vamos a a tratar el caso de funciones que toman dos valores positivos y negativos pero la base es esto para las funciones no negativas la definimos como el supremo de las integrales de las funciones simples que están por debajo de la función y bueno antes de eso pues hay que hacer un poco de talacha para mostrar que no sé que la integral de una suma de funciones simples es la suma de las de las integrales y cosas de este tipo ¿no? pero la idea es esta vamos a compartir esto vamos a compartir la otra que teníamos la 606 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 es la 616 la 606 y con esto conổquil vede me lo voy a tener con esta pero lo que quiero es esta la 606 es la 608 aquí la 709 y así aquí está voy a hacer la 606 Pues ya regreso a esto acá, les decía que la base para trabajar con las funciones medibles y las funciones y la integral, pues ese es el resultado que nos dice que toda función medible no negativa es el límite de una sucesión no decreciente de funciones simples no negativas. Y bueno, aquí está la demostración, se lo voy a pasar por aquí. Bueno, me pasé aquí un poco, pero quería por lo menos dejar la idea terminada. Faltan todos estos detalles, que son probar algunas propiedades de las... Bueno, vamos a ver con más detalle esta demostración. Luego ver algunas propiedades que tienen las funciones medibles, que es lo que va a ser diferente de las funciones RIMAN integrables. Bueno, en particular, la función es límite inferior y límite superior de una sucesión de funciones va a ser medible. Si una función... Si el límite de una función existe, entonces la función límite también es medible, pues es cerrada con las operaciones de límite. Acá lo que les decía, para descomponer una función, su parte positiva y negativa van a ser medibles. Y estas, este... La suma de F con una constante, el producto de C con una constante y el producto van a ser medibles. La suma también va a ser medibles, pero nada más hay que acordarse que la suma tiene una definición particular. Pero con esa definición particular, también podemos ver que la suma de dos funciones, definida como la definimos antes, también es medible. Entonces, la familia de funciones de medibles forma un espacio vectorial, pero además es cerrada bajo límites. El límite inferior, el límite superior y bajo el límite. Y bueno, ya con esas propiedades, después ya sí se puede pasar a trabajar ya con la integral de la función. Pero, insisto, la base va a ser este teorema de aproximación de las funciones medibles mediante funciones simples. Este hay que tenerlo así, bien, 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 bien clarito, porque en varias demostraciones van a estar basadas en esto. En aproximar una función medible, no negativa, mediante funciones simples. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Este es clave, ¿no? Véanlo bien, véanlo con detalle ahora que les pasen las notas o cualquier libro, o si ya tienen una idea, provísenlo. Díselo, porque es el resultado básico para trabajar con las funciones medibles y con la integral. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Quieren que repasemos algo de lo que mencioné? ¿Algo que no haya quedado claro? Están muy silenciosos hoy. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo duda cuando arma los conjuntos, de tal forma que sean disjuntos. Cuando forman los conjuntos de subíndices y a partir de ahí arman las intersecciones. Ah, ¿acá arriba? Sí. ¿Esto? Ajá, exactamente. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a verlo acá. Esto es, esto es relativamente simple, es, vamos a ver que tuviéramos tres conjuntos. A, unión B, unión C. No necesariamente, no necesariamente ajeno, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos expresar esto como una unión de conjuntos ajenos? Si ustedes hacen un diagrama de Venn, pues, ponen A, un conjunto A, conjunto B, conjunto C, y luego, pues, se fijan en todas las intersecciones que haya, de manera que les quedan conjuntos más pequeños. Entonces, bueno, esto algebraicamente sería así, va a ser, va a ser el conjunto A, por ejemplo, un conjunto va a ser A interceptado con B, A interceptado con B, A interceptado con C. Este lo vamos a unir, voy a ponerlo para no confundirnos. Este lo vamos a unir con, y vamos a tomar todas las posibles intersecciones de esos seres conjuntos y sus complementos. Entonces, aquí, digamos, para ir en cierto orden, tomamos A, interceptado con B, interceptado con C complemento, interceptado con C complemento, C complemento. Luego, este lo unimos con, o sea, aquí estoy tomando un complemento, entonces vamos a tomar este, vamos a tomar esto, aquí ahora, ahora le podemos hacer complemento acá, y se lo fijamos acá, estoy tomando un complemento, y sería unión del otro, y tengo el complemento de A, ahora tengo el complemento de A, complemento de A, ahí todavía no tengo toda la unión, también me falta ahora, aquí ya estoy tomando la intersección de los tres, luego la intersección de dos con el complemento del otro, y me falta la intersección de cada uno de ellos, con los complementos de los otros dos. Entonces aquí tengo una unión, ahora voy a tomar, digamos aquí el complemento de A, el complemento de B, o sea, voy a tomar el complemento de dos de ellos, y el otro igual, unión, y ahora tomo el complemento de A y de B, de A y de C, perdón, de A y de C, de A y de C, y el que me falta es el complemento de B y C, y el complemento de B y C, y el complemento de B y C, y el complemento de B y C complemento. creo que ahí está la igualdad, ¿no? Porque el otro, o sea, son ocho, les decía, ¿no? El otro sería la intersección de los tres complementos, pero la intersección de los tres complementos es el complemento de la unión. O sea, la unión va a ser estos siete. Esto que está acá, este último, es el complemento de la unión. Entonces, lo que estoy haciendo es partir todo el espacio en ocho conjuntos. La unión de todos estos es la unión de esos tres. Y este que está aquí es el complemento de la unión. De hecho, entonces, este no es unión esa, ¿no? Porque es el complemento. Estos siete conjuntos unidos nos dan esto, y el complemento de esto es este de aquí. De manera que la unión de todos nos da el total. Ahora, fíjense que efectivamente se da esta igualdad, porque si un elemento está aquí, quiere decir que está en alguno de ellos. No sé, que está en A, o en B, o en C. Y bueno, entonces necesariamente está en alguno de estos. O está en los tres, o está en dos de ellos, o está solamente en uno de ellos, en uno de los conjuntos. Sí, acá es donde tengo dos complementos. Puede ser que sea, que solamente esté en A, o que solo esté en B, o que solo esté en C, o que esté en A y B, o que esté en A y en C, etc. Y estos ocho conjuntos que están aquí son ajenos, por lo que les decía, miren, por ejemplo este. Aquí tenemos una B, o este con este. Aquí tenemos C, y aquí tenemos C complemento. Estos dos son ajenos. Este y este, aquí tenemos B, y aquí tenemos B complemento. Son ajenos. Este y este de acá. Acá tenemos A, y acá tenemos A complemento. Son ajenos. Es nada más una manera de partir una unión de conjuntos, en conjuntos más pequeños, de manera que cada uno de ellos sea una unión de estas partecitas. Por ejemplo, A, fíjense que A, por ejemplo, el conjunto A, pues es la unión de todos los que tengan A. O sea, va a ser la unión, vamos a poner todos, y quitamos luego los que nos sobren. Conjunto A va a ser unión de estas partecitas. Va a ser la interacción de los tres. Ese también está, este no, porque aquí está el complemento. Este tampoco, porque es el complemento. El conjunto A va a ser la unión de estos tres. Va a ser los puntos de A que están en los tres, o los puntos de A que están en dos de ellos y en uno no. O sea, están en A y en B y en C no, en A y en C y en B no. O en, o solamente en A y en B y en C no. ¿Sí? Entonces, de esta manera tengo ocho conjuntos que son más pequeños que los que tenía, y cualquiera de ellos se puede expresar como unión de estos, con la ventaja de que estos son ajenos. ¿Sí? Bueno, ya lo que hice fue lo mismo, pero para N conjuntos. Tomo las E1, E2, E3 hasta N, tomo todas estas posibles intersecciones con los conjuntos y los complementos que van a ser dos a la N y la unión de esos van a ser pedacitos de todo el espacio y cualquiera de los conjuntos que tengo ahí va a ser unión de algunos de esos pedacos. No sé si eso aclara. Sí, profesor, gracias. Y compartimos lo que teníamos en este. Aquí, ¿no? ¿Qué es lo que hice aquí? Aquí lo intercepté con E porque si no lo intercepto con E me da todo el espacio total, o sea, me da todo R. Entonces, para que me dé E, pues, cada uno de estos lo tengo que interceptar con E de manera que la unión de todos estos es E. Si le quitaré el E, la unión de todos estos sería R. ¿Sí? Y eso nada más es, decía, para tener una representación más manejable de la función simple. ¿Sí? ¿Tenía otra pregunta? Es una... Es muy útil saber manejar esto porque, les digo, esto permite descomponer una unión en una unión de pedacitos chiquitos que sean ajenos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está clara la definición de... Bueno, la definición de... ¿Cuál es? ¿Cómo se aproxima una función medible mediante funciones simples? ¿Y por qué se toma entonces la partición acá? Porque lo que se sabe, de acuerdo a lo que demostró Lebeck, es que la imagen inversa de un intervalo acá, es medible acá. Entonces, por eso es que lo que hace Lebeck es tomar intervalos acá. Y lo que sabemos es que la imagen inversa de un intervalo es un conjunto medible acá. Decía, no necesariamente un intervalo, pero sí un conjunto medible. Y entonces ya puede definir la integral basándose en esta aproximación que está aquí. ¿Sí? Eso explica esto de por qué se toma la partición en el eje de las 10 y no en el eje de las X. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? ¿No? ¿No hay comentarios? ¿Ahora? Aquí tal vez no, todavía no haya pie para alguna pregunta así más este como más de fondo, ¿no? porque pues trabajar con las funciones simples es relativamente simple. Perdón la redundancia, pero insisto, este resultado es el clave. Este teorema de aproximación es clave para que se va a dar también no sólo para el caso de funciones de Rnr, sino que esto se va a generalizar a funciones de un conjunto aquí que tenga una sigma ángel y una medida con valores en R en los reales. Aquí sí, este no va a variar. Bueno, no va a variar en lo que se llama, en lo que podríamos llamar la teoría de la medida clásica. O sea, se trabaja con funciones con valores en R o en los reales extendidos. Después ya se podría trabajar con funciones de R, con valores no sé, en los complejos o con funciones de R en un grupo topológico o funciones de R en otra cosa. Pero lo que sería la teoría de la medida clásica, aquí sí varía el espacio medible. Aquí vamos a tener cualquier conjunto con su sigma y su medida. Y las funciones que vamos a considerar van a ser funciones de ese conjunto en los reales o en los reales extendidos. En general en los reales extendidos. Y vamos a tener un teorema similar a este. Toda función medible se va a poder aproximar mediante funciones simples. Y la definición de la integral va a ser la misma que la que dio Levesque para las funciones de R enero. Profe, hay un compañero que hizo una pregunta pero dice que su micrófono no sirve entonces se la leo. A ver, dice, profe, ¿podría comentar la diferencia entre teoría de la medida y teoría de la probabilidad y teoría medible? Yo creía que eran lo mismo. Pregunta Charbel Solis. Pues es una pregunta que la respuesta es polémica. No sé si está por ahí César. Los que trabajan teoría de la medida, los analistas, consideran que la teoría de la probabilidad es solamente un caso particular de la teoría de la medida. Y sí, bueno, en un sentido es cierto, o sea, en un sentido es cierto. Esta pantalla de con las creo que tengo que dejar de compartir la otra y compartir esta, ¿verdad? Compartir esta. en realidad en la teoría de la medida se trabaja con un conjunto E, una sigma álgebra cualquiera, y una medida de mu. Y se dice que esta mu es una medida mu que es una función definida sobre f con valores en los reales no negativos. Una medida es una cosa realmente muy simple. Se tiene un conjunto, una sigma álgebra y una medida sobre la sigma álgebra. Y que sea una medida significa que tiene tres propiedades. La primera es que es no negativa mu de cualquier elemento mu de cualquier elemento de B es no negativa para cualquier elemento B en F la signo signo ¿no? Esa es la primera propiedad ¿no? O sea no negativa. Después se define lo que es una medida con signo pero una medida es no negativa. La número 2 se pone de esta forma que la voy a poner porque pudiera ser que el total tuviera una medida infinito. entonces es mejor definir la propiedad de la medida así como que la medida del conjunto vacío es cero la segunda propiedad y la tercera propiedad es que mu es sigma aditiva cuando se tiene una función así mu es sigma mu es sigma sigma aditiva bueno esas tres propiedades son las que caracterizan a una medida cualquier función definida sobre una sobre una sigma álgebra cualquier función definida sobre una sigma álgebra que tenga estas tres propiedades a eso se le llama una medida en el caso de la teoría de la probabilidad lo que tenemos es una medida sobre un espacio que se suele denotar más bien así con un omega f p pero esta p es el omega omega f y t a uno de esos se le llama un espacio de medida y cuando esta es una probabilidad se le llama un espacio de probabilidad bueno una medida de probabilidad tiene estas mismas tres propiedades pero tiene la propiedad adicional de que p del total es uno esta es la particularidad que tiene una medida de probabilidad en todo lo demás es una medida como cualquier otra y pues sí entonces en este sentido la teoría de la probabilidad pues no es más que un caso particular de la teoría de la medida o sea la la un espacio de probabilidad es un espacio de medida en donde la medida del total es uno y todas las propiedades de las de la o sea todo lo de teoría de la medida se utiliza aquí para probar cualquier cosa de probabilidad usando el hecho de que es una medida entonces en ese sentido sí es un caso particular sin embargo ya vemos otros los probabilistas que decimos que no que la teoría de la medida es una herramienta que se utiliza en la teoría de la probabilidad pero que no es todo porque hay razonamientos que son como más probabilísticos por ejemplo cuando se empieza a hablar aunque también hay el equivalente en teoría de la medida pero por ejemplo cuando se empieza a hablar de eventos independientes o de funciones medibles independientes en la teoría de la medida no no se trabaja mucho con eso aunque está el concepto vendría a ser el equivalente de funciones ortogonales en la teoría de la medida pero hay algunos conceptos que son muy particulares de la teoría de la probabilidad sobre todo cuando ya centra la teoría de procesos estocásticos aunque igual un proceso estocástico va a ser representado por un espacio de probabilidad que es un espacio de medida pero el tratamiento que se le da al proceso o sea el estudio del proceso no sólo está basado en la teoría de la medida sino que está basado en más cosas porque son más cosas las que interesan en particular cuando se tiene un problema de probabilidad que son continuas que si no son continuas todos esos problemas no se los plantean en teoría de la medida son problemas propios de la teoría de la probabilidad y entonces en mi opinión son dos teorías la teoría de la medida y la probabilidad son dos teorías que están muy relacionadas que de hecho en un momento pues ahí por el año de 1900 bueno cuando da con el teorema yo lo que veo es que prácticamente se fusionan las dos teorías la teoría de medida y la probabilidad el gran problema que se tenía cuando surge cuando Lebesque inventa su teoría de la medida y su teoría de integración en R es fácil pasar a funciones en R N o sea es fácil más o menos relativamente simple hay un poco de tal H ahí pero R tiene siempre pasar a RN cuando esto se conjuga con la integral de Stilges que la definió Stilges de manera independiente a Lebes es como se empieza a formar una teoría general de la medida que junta la integral de Lebes y la integral de Stilges pero hasta la integral de Stilges todavía se trabajaba en RN es decir en espacios de dimensión finita uno de los grandes problemas que se atacaron fue el poder definir medidas en espacios de dimensión infinita bueno esto se hace principalmente en la teoría de la probabilidad o sea es en la teoría de la probabilidad donde se empiezan a construir medidas en espacios de dimensión infinita y bueno el primero que lo hace es Wiener Wiener define una medida sobre un espacio de funciones que es el que da el modelo para el movimiento goauniano define no una medida de hecho sobre el espacio de funciones lo que él define es directamente una integral con una infinidad de variables entonces en esa época entre los 20 y los 30 hay aportaciones de la teoría de la medida la teoría de la probabilidad y la teoría de la probabilidad y la teoría de la medida por ejemplo este por ejemplo el resultado colmogoro que pues prácticamente se funcionan ahí las dos teorías pero de ahí en adelante a partir del resultado colmogoro de 1933 la teoría de la probabilidad se va por el lado de los procesos estocásticos y la teoría de la medida se va por el lado de la definición de medidas en otro tipo de espacios no sé en espacios de en grupos topológicos en los complejos o sea se empiezan a bifurcar ahí y cada uno va cada una cada teoría va pues tomando sus elementos de estudio y decía en la teoría de la probabilidad por donde se va el camino que se sigue es el estudio de los procesos estocásticos siempre basándose en la teoría de la medida pero es curioso les comento si aguantan una pequeña anécdota de un minuto creo cuando yo hice el doctorado había había un analista en París Mokobovsky se llama o se llamaba no estoy bien buenísimo buenísimo y estaba en este y en Estrasburg donde yo estaba pues estaba la escuela de Meyer donde también había probabilistas muy buenos pero además visitantes que había de diferentes países y era muy curioso porque se presentaba un resultado había un seminario cada semana alguien presentaba un resultado de su investigación entonces alguien presentaba un resultado de probabilidad y a la semana siguiente llegaba Mokobovsky y decía aquí tengo el mismo resultado pero como resultado de análisis ya no me meto para nada con problemas es un resultado de análisis y al revés Mokobovsky llegaba con un resultado de análisis y a la siguiente sesión un probabilista decía aquí tengo el resultado de Mokobovsky pero en términos de la teoría de la probabilidad o sea estoy interpretando lo que demostró Mokovsky pero lo estoy aplicando a la teoría de la probabilidad y era así unir y venir entre los analistas y los probabilistas de qué se podía hacer más con el análisis sobre la teoría de la probabilidad y finalmente bueno se podía hacer lo mismo y en ese sentido está lo que tú dices bueno puede empezarse como lo mismo pero sus objetos de estudios sí se han bifurcado o sea la teoría de la medida se fue por un lado y la teoría de la probabilidad se fue por el otro todas las dos teorías tienen como base todo esto que hizo Lebeck y todo lo que siguió para definir las medidas en espacios abstractos entonces bueno en resumen en mi opinión la teoría de la medida y la teoría de la probabilidad son dos cosas distintas son dos teorías distintas muy vinculadas pero cada una con sus propios tipo de problemas y con su metodología con la metodología particular de cada área y lo que es cierto es que si alguien sabe teoría de la probabilidad usando teoría de la medida entiende fácilmente la teoría de la medida si un analista sabe bien teoría de la medida muy fácilmente entiende lo de la probabilidad tendrá que aprenderse algunos términos que se utiliza distinto en lugar de hablar de funciones medibles va a tener que hablar de variables aleatorias por ejemplo en lugar de hablar de la integral va a tener que hablar de la esperanza la terminología va a cambiar pero va a ser muy fácil poder trabajar poder entender la teoría de la probabilidad siendo analista un último comentario en una ocasión un alumno que había entrado a un seminario de cálculo estocástico y entró a trabajar me parece que en un banco y estaba él como jefe del departamento de riesgos y entonces un día me mandó un correo diciendo estoy necesitando matemáticos para este grupo y me decía el requisito es que sepan muy bien la teoría de la medida la teoría de la probabilidad la aprenden acá pero lo que sí necesito es que estén muy bien preparados en análisis y en particular en teoría de la medida porque esa es la base con lo que se trabaja acá trabajamos con probabilidad me decía trabajamos con procesos estocásticos pero si no se tiene una base muy buena en teoría de la medida no van a poder hacer nada con lo que hacemos entonces pues sí es la base sin la teoría de la medida la probabilidad pues digamos que se quedaría muy corta se pudieran hacer pocas cosas sin la teoría de la medida y la medida en las cosas en las que se desarrolló no requiere de la probabilidad excepto tal vez para ver algunos ejemplos decir ah bueno pues un ejemplo de tal cosa lo podemos encontrar teoría de la probabilidad pero nada más a ese nivel no es que la teoría de la medida utilice la teoría de la probabilidad un analista no necesita saber teoría de la probabilidad para trabajar teoría de la medida en cambio un probabilista sí necesita saber teoría de la medida para trabajar la teoría de la probabilidad no sé si responde esto a la pregunta responde a la pregunta dice que claro que sí muchas gracias de nada alguna otra pregunta algún otro comentario no bueno pues ya no preguntas bueno entonces bueno pues yo digo que le paremos aquí la vez próxima seguimos un poco con esto con las demostraciones quisiera hacer énfasis en esta demostración yo voy a subir este material al grupo del curso y sí sería bueno que revisaran esta demostración los que no la conozcan de la aproximación de una función medible mediante funciones simples porque es así es es central para entender todo lo que sigue y ya las demostraciones de las propiedades de las funciones medibles son relativamente simples porque estamos trabajando con siglas álgebras y eso tiene mucha riqueza y veríamos esto sabríamos eso rápidamente y pasaríamos ya a definir la integral de LV con respecto a la medida de LV para funciones de RENER y eso sería el próximo el próximo martes entonces le paramos aquí por ahí alguien nada más una pregunta por ahí alguien hizo un comentario algo así como que ah sí que se improvisaba mucho en el curso dijo sí se improvisa mucho o sea bueno no sé si improvisar se le llame a esto de dudas y posiblemente se le llego un poquito para explicar algo pero yo pienso que es la manera en que se tiene que trabajar porque no se trata nada más de que alguien exponga y que pues así quede ahí todo ah bueno sí sí es cierto sí ya y que no se vayan aclarando dudas de hecho en otras ocasiones hay comentarios que tal vez rebasan lo que yo expongo pero eso está muy bien eso enriquece el curso no no es y bueno sí eso tal vez es este eso se da espontáneamente o sea no 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 está preparado pero lo otro sería como como muy como muy como se dice conservador vamos a decir este pues nada más exponer y decir bueno pues ahora ustedes arréglenselas entiéndanle pues para eso pues les doy las notas y ustedes las leen y ya este entonces aquí se trata como de hacerlo más interactivo y en ese sentido bueno pues sí se improvisan algunas cosas que no se que no se prepararon porque no era la intención exponer ese tema pero que surge en el en el transcurso de la de la exposición y que enriquece la exposición a mí me parece que es un buen método no 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 no